Música Música Eso Y dale mamón Querido Sámenes Dale, dale Música Yo te piso a mí Hoy quiero realizar mi vida Pero junto a ti Música Y pinta de azul el cielo Que a tercera gris Pero a tu lado ¿Cómo dice? Solo por ti Yo soy tu gracia Pero contigo es diferente Música 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 Enseñame a vivir sin ti, yo no sé qué voy a hacer si tú no estás. Enseñame a vivir sin ti, llámame como soy, ve, toma la sede de la soledad. Son las solitas, son las joyas, te da, enséñame a vivir sin ti. Enseñame a vivir sin ti, yo no sé qué voy a hacer sin ti. Enseñame a vivir sin ti, amor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!